de estudios de género de nuestra universidad, en el cual ella es investigadora. También es catedrática en el ITAM, y bueno, no quiero tampoco dejar de mencionar que fue fundadora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir de Semillas, Sociedad Mexicana por Derechos de la Mujer, y que siempre tiene posturas muy progresistas, que tiene siempre posturas iconoclastas, que tiene posturas verdaderamente novedosas, es no solamente una gran conocedora de los temas que maneja, sino que es una verdadera pensadora que se atreve, que se ha atrevido muchas veces a decir otras cosas que luego se repiten, pero que antes de ella nadie se había atrevido a plantear. Es entonces un enorme gusto para mí presentar y dejar con ustedes a la antropóloga Marta Lamas, que nos va a hablar sobre un tema de la mayor actualidad y de la mayor importancia, que es el de los derechos en el comercio sexual. Gracias, Luis. Hay dos cosas que no dijiste, que somos cómplices de muchas malosidades y que soy cabaretera de mi grupo Las Moscas Muertas. Ya es lo único que faltaba que dijeras. Buenos días, me da mucho gusto estar aquí. Yo no sabía, ¿por qué no les cuentas eso? ¿De quién se suicidó aquí y que esta era la sala del NIC? Todo lo que me estabas contando a mí un poquito. Bueno, dije durante la inauguración ayer, pero algunos no estuvieron, que aquí estuvo la Santa Inquisición, que básicamente se dedicaba a producir dolor en la Cámara de Torturas y después a condenar a muerte. Y posteriormente, en un desquite histórico de justicia poética, se enseñaba aquí, en la Escuela Nacional de Medicina, que aquí tuvo su sede, precisamente a combatir el dolor y a combatir la muerte. Lo que no dije, lo mencioné su nombre tangencialmente, es que aquí se suicidó uno de los poetas más populares y más exitosos que hemos tenido, que fue Manuel Acuña. Manuel Acuña tenía 23, 24 años cuando decidió privarse de la vida y la voz popular atribuyó su suicidio al desdén amoroso de Rosario de la Peña, dado que su poema más famoso, y si no lo han leído lo pueden hoy mismo bajar de YouTube, su poema más famoso es El Nocturno a Rosario, que es un poema muy dramático, que empieza diciendo, pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, y al grito que te imploro, te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Y todo el poema, las diez décimas son así de dramáticas, entonces se atribuyó su suicidio al desdén de Rosario de la Peña, pero en realidad él nunca le habló de amores a Rosario de la Peña, eran muy buenos amigos, seguramente era tímido, y Rosario de la Peña, además, todo el mundo sabía, era novia de otro poeta, de Mándole M. Flores. Este lugar, además de su belleza arquitectónica, la vista de todos, saliendo de aquí, vayan a visitar todos los patios, son hermosísimos, ya hay una exposición de figuras de cera, con los tormentos de la Santa Inquisición, esa quizá no sea tan recomendable. Por lo menos no alegre el ánimo, pero recorran el palacio, es un palacio de enorme belleza, y es un palacio con un significado verdaderamente dramático. Bueno, pero no vinieron a escucharme a mí, sino que vinimos todos a escuchar a Marta Lambas. No, pero yo sí quería que supieran, porque hay vibras, ¿no? Entonces, las vibras entre de la Inquisición, de la Escuela de Medicina y de la Poesía, bien, yo voy a hablar de los derechos en el comercio sexual, y derechos humanos, porque además el ciclo de derechos humanos, creo que no hay duda que las y los trabajadores sexuales son seres humanos, por lo tanto, no debería de haber duda de que tienen derechos humanos. sin embargo, hoy en México hay grupos que exigen la erradicación total del comercio sexual, que hay que acabar con eso, con lo cual afectan uno de los principales derechos de las trabajadoras sexuales, que es el derecho al trabajo contemplado en el artículo quinto de la Constitución. A ver, yo quiero primero plantear qué es esto del trabajo sexual, como ir viendo por dónde está la cuestión de los derechos. El trabajo sexual es la actividad mejor pagada que encuentran cientos de miles de mujeres en nuestro país en comparación con lo que podrían encontrar, de acuerdo a su nivel económico, a su nivel profesional. La mujer o la joven que no ha terminado la primaria y que podría trabajar de empleada del hogar o atendiendo un puestecito, va a ganar mucho más como trabajadora sexual. Pero también la universitaria, con todo y carrera terminada, va probablemente a ganar más. Entonces, más que un claro contraste entre lo que podríamos llamar un trabajo libre, elegido a un trabajo horrible, forzado y obligado, en el mundo del comercio sexual lo que vemos es lo que se llama un continuum, hay muchas maneras de relativa libertad y coerción. Obvio que hay mujeres que entran al comercio sexual por desesperación económica, hay otras que son inducidas por la droga, sin embargo, no hay que olvidar que también hay quienes realizan una fría valoración del mercado laboral y usan la estrategia de vender servicios sexuales para ganar buen dinero, para moverse del lugar, para independizarse, incluso para pagarse una carrera universitaria o para echar a andar un negocio. El punto central, y esto no lo debemos olvidar, es el ingreso. Y en el segundo lugar, y también es importante, una cierta flexibilidad de horarios que les permite a muchas acomodar el cuidado de los hijos y de la familia. Pueden trabajar jueves, viernes, sábado, en la noche, en la tarde-noche, pueden ocuparse de llevar a los hijos en la mañana, pueden faltar en algún momento determinado al trabajo sin que eso implique que las despiden. Entonces, es el ingreso y la flexibilidad lo que vuelven al trabajo sexual un trabajo muy atractivo para un número muy importante de mujeres. Además, hay muchos tipos de trabajo sexual. Yo voy a hablar básicamente porque de eso es de lo que he hecho mis investigaciones y sigo haciendo un proceso de acompañamiento político de trabajadoras mujeres. No porque no existan trabajadores hombres, hay trabajadores hombres que trabajan con aspecto de hombre y hay trabajadores que tienen aspecto de mujer. Pero yo me voy a referir al caso de las trabajadoras mujeres, ¿no? Y así como podemos reconocer que es distinta la chica universitaria que está en una lista de escorts y que una o dos veces al mes sale a cenar con un empresario japonés, alemán, gringo, australiano, a un hotel muy elegante, le hace plática sobre la arquitectura en México y se la hace en inglés, en francés, en alemán, según la nacionalidad del personaje. Y luego se va con él a su hotel y cobra por ese servicio entre 5 mil y 10 mil dólares, ¿verdad? Y lo hace una vez, dos veces al mes y con eso va pagando su departamento, comprándose su coche, haciendo sus ahorritos. También están las chicas que están paradas en la merced en circunvalación, ¿verdad? Y que, bueno, por un rato, pues llegan a cobrar 50 pesos, 100 pesos, dependiendo también si se es joven, si se es mayor de edad, ¿no? Hay muchos elementos. Y de la misma manera que podemos reconocer la variedad de tamaños, de mujeres, de edades, de ingresos, de especialidades en las trabajadoras, en el negocio del comercio sexual también hay muchas diferencias entre los hoteleros, los dueños de cabarets, los dueños de antros, ¿no? Pero los policías también, los narcos también. Y así como en el comercio sexual puede haber una, digamos, un contrato bien planteado en donde se gane, como en muchos negocios, también hay gente que hace malos negocios, turbios negocios o negocios criminales. Hay una abogada del CIDE, una chica que se llama Claudia Torres, que está ahorita haciendo su doctorado en Boston y dice que en México tenemos la suerte de que el trabajo sexual no está prohibido por la ley. Tenemos una legislación liberal que lo que hace es castigar a quienes se aprovechen del trabajo sexual que puede hacer una persona. Esta legislación es una legislación que califica de lenocinio el aprovechamiento del trabajo de otra persona. Y, digamos, en el Código Federal, está desde 1931, en el Distrito Federal ya se modificó en el 2007, pero además ha surgido por todo un movimiento del cual les quiero hablar y que tiene, digamos, una veta muy puritana en contra del sexo y en contra de la liberización de las conductas sexuales. Hay desde el año 2000 un protocolo, que es el protocolo de Palermo, que se firmó en Palermo, que es un protocolo en contra del tráfico de armas, de drogas y de seres humanos. Y a partir de ese protocolo, en México tenemos una ley general de trata que de alguna manera entra en contradicción con la legislación que hay sobre trabajo sexual. Fíjense, esta abogada dice que aunque nuestra Constitución Federal no menciona explícitamente la prostitución o el trabajo sexual, sí lo hace con trata de personas. Y las disposiciones constitucionales están dirigidas a sancionar los delitos relativos a lo que se llama hoy explotación sexual, en sus artículos 13 a 20. ¿Y qué es esto de explotación sexual? O sea, para entender, y este es, digamos, el argumento que yo quiero poner hoy en la mesa de defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores sexuales, es que a veces se confunde de qué estamos hablando. Cuando se habla de lenocinio, cuando se habla de explotación, cuando se habla de trabajo sexual, ¿no? Y esta abogada Torres aclara que el delito de lenocinio o el delito de explotación de la prostitución son muy distintos e independientes al delito de trata, porque lo que hacen es castigar a terceras personas que se beneficien de la prostitución, pero lo hacen independientemente de las condiciones en que ésta se ejerza e incluyen casos en las que todos los participantes de manera voluntaria están metidos en el negocio. Las chicas que ejercen la prostitución, pero de repente el hermano que las acompaña o la mamá que le lleva la comida. Entonces, aunque la ley califica eso de lenocinio, pues tendríamos que empezar a pensar que no es verdaderamente esa idea del padrote maldito, lenón, que se está aprovechando, que muchas veces son gente de su familia que le está acompañando, porque es muy riesgoso, sobre todo en la calle, trabajar solo. Pero en cambio, otra cosa es la trata o prostitución forzada que implica el delito de captación, traslado y obligar a la persona en unas condiciones muchas veces de casi esclavitud. Esta abogada va a ser un libro que acaba de publicar la Cátedra Extraordinaria de Trata de la UNAM, que está cerca de la Torre 2, en el Programa Universitario de Estudios de la Cuestión Social, ¿no? Sí, es de la Cuestión Social, ¿no? Y es el maestro Mario Luis Fuentes que encargó este estudio y dice que lo que ha ocurrido en México, y es muy grave, es que la ley de trata que entra, además, a nuestro país, digamos, con un gobierno federal conservador, como es el gobierno panista, y sobre todo en estos temas que tienen que ver con la sexualidad, y siguiendo toda una corriente que viene de Estados Unidos desde la época de Reagan y luego de Bush padre y Bush hijo, en donde el sexo recreativo es visto como pecaminoso. La idea es que el sexo debe ser dentro del matrimonio, dentro de una relación amorosa y con el objetivo de la procreación. Y cualquier cosa que se salga de ese esquema, por eso mucha de la campaña que se hizo fue abstinencia antes del matrimonio, fidelidad en el matrimonio. Entonces, con ese tipo de perspectivas, evidentemente el comercio sexual se vuelve algo preocupante, ¿no? Porque, bueno, pues los maridos infieles van a ir con estas mujeres, porque se van a transmitir enfermedades mentales. Hay toda un miedo alrededor del comercio sexual. Entonces, esta ley de trata en este momento en México está armada para impedir el pleno reconocimiento del trabajo sexual, entendido como una actividad sexual remunerada, voluntaria y entre adultos. Y realmente, digamos, no obstante el Código Penal Federal solamente castiga el enocinio, ya muchos códigos estatales, entre ellos el del Distrito Federal, empiezan a hablar de explotación sexual. Ahorita vamos a entrar a qué es eso de explotación. Y empiezan a filtrar muchos de los conceptos de la ley de trata, que ha sido esta ley redactada desde una perspectiva abolicionista, para abolir, eliminar, erradicar toda forma de comercio sexual. Entonces, obstaculizar, digamos, el reconocimiento y el ejercicio del trabajo sexual en este momento, sin ofrecer otras alternativas laborales a las personas que las están ejerciendo, no solamente es una violación a su derecho elegir lo que quieran hacer con su cuerpo, sino también en términos laborales, tiene una consecuencia muy fuerte. Y además, las normas que están en la Ley General de Trata, no están, están como dispersos todos los pequeños ataques contra el comercio sexual, y por eso esta abogada Torres dice que por su dispersión y su falta de articulación, las normas sobre el trabajo sexual no quedan claras, no se puede hablar de un régimen, mientras que el régimen de trata sí ha sido diseñado para dar cabida a la mayor cantidad de ideas contrapuestas o en contra respecto de las actividades sexuales remuneradas. Ahora, hay un punto que me parece que es entender por qué surge esto y de dónde viene esto, ¿no? Por eso les decía, si nosotros pensamos que tenemos una frontera con Estados Unidos y con una influencia cultural grandísima de Estados Unidos en nuestras políticas, la política actual, por ejemplo, de combate hacia la droga, tiene que ver con esa política de Estados Unidos. Entonces, la política actual en contra del comercio sexual nos viene de Estados Unidos y de un abolicionismo que, fíjense qué chistoso, a finales del siglo XIX, cuando se empezó a hablar del abolicionismo, lo que se quería era que los gobiernos no fueran los encargados de controlar el comercio sexual, porque antes eran los propios gobiernos los que tenían su libreta donde se tenían que inscribir las trabajadoras sexuales. Por eso el general Cárdenas, en 1938, acepta a la Federación Abolicionista Internacional que México se vuelva un país abolicionista en el sentido de que el gobierno ya no controle una actividad que desde antes, desde los antiguos mexicanos, es una actividad que se resuelve entre las personas que hacen su trato de tú quieres, yo quiero, cuánto cobras, dime, sí, por aquí, por allá. Entonces, en el año 2000, cuando Naciones Unidas plantea este protocolo de Palermo, en el grupo de personas que están escribiendo cómo va a quedar la parte de trata de personas, se cuelan un grupo de feministas, feministas puritanas, feministas abolicionistas, ustedes saben que igual que en todo, hay feministas de muchos colores y sabores, y de muchas posiciones. Y hay un sector importante del feminismo que coincide con las posturas abolicionistas, que considera que todo comercio sexual es degradante para la mujer, y que hay que acabar con él, o que es violencia para la mujer. Y en ese momento hacen una intervención para homologar, para hacer que sea lo mismo la prostitución con la prostitución forzada, con la explotación y con la trata. Esto que ocurre en el año 2000 lleva 15 años debatiéndose en muchos foros a nivel internacional. Y el año pasado tuvimos la inmensísima suerte de que después de un proceso muy largo, Amnistía Internacional, el 11 de agosto del año pasado, hiciera pública una declaración sobre la necesidad de despenalizar el comercio sexual para defender los derechos humanos de las y los trabajadores. Esta declaración de amnistía se tomó luego de realizar una sólida investigación y consulta con una diversidad de organizaciones y personas, desde la Organización Mundial de la Salud, desde ONU-SIDA, desde ONU-Mujeres hasta la Organización Internacional del Trabajo, hacia la Organización Contra la Esclavitud, la Anti-Slavery International, con Human Rights Watch, con la Open Society, con la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, recopilaron testimonios de trabajadoras sexuales, de ex trabajadoras y trabajadores sexuales, de policías, de funcionarios de gobierno. Hicieron cuatro investigaciones a profundidad, una en América Latina, en Argentina, una en Hong Kong, una en Noruega y otra en África, en Papúa, Nueva Guinea. Y además, las oficinas nacionales de amnistía internacional en todo el mundo contribuyeron con información realizando consultas locales con grupos de trabajadoras, trabajadores sexuales, grupos que representan a supervivientes de trata, con organizaciones abolicionistas, con feministas y con otros representantes de derechos de las mujeres, con activistas LGBTI y con organismos contra la trata de personas y demás. Pero esta declaración que hizo Amnistía Internacional cayó como una bomba entre los grupos abolicionistas. No obstante, Amnistía enfatizó que condena enérgicamente todas formas de trata de personas, incluida la trata con fines de explotación sexual, y que la trata constituye una violación inadmisible a los derechos humanos y que debe de ser penalizada. El escándalo fue mayúsculo. Y sobre todo fue importantísimo en Estados Unidos, donde muchas actrices de Hollywood usaron sus espacios mediáticos para protestar contra Amnistía Internacional, diciendo que la despenalización, piensen que en Estados Unidos sí está penalizada, excepto en el estado de Nevada, donde está Las Vegas, pero todos los estados tienen penalizada la prostitución, y está penalizado el que compra y el que vende. O sea, si un señor se le acerca a una chava y le dice, oye, ¿cuánto por venirte conmigo? Eso es un delito. Cosa que en México, por suerte, no está penalizada, pero los clientes son invisibles. Muchas sociedades solo se ve a quien vende, pero no a quien compra. En Estados Unidos está penalizado a los dos lados. Amnistía Internacional explicó que despenalizar el trabajo sexual no significa eliminar las sanciones penales para la trata de personas e insistió que no hay ningún estudio, ningún indicio serio que compruebe que la despenalización del comercio sexual da lugar a un aumento en la trata. Muchas de las abolicionistas dicen que el comercio sexual lleva indefectiblemente a la trata y no hay, digamos, evidencia seria al respecto. Amnistía Internacional señaló que defiende todos los aspectos del sexo consentido entre adultos, mientras no incluyan coerción, explotación o abuso, y al mismo tiempo declaró que hay que proporcionar una mayor protección a los derechos humanos de las y los trabajadores sexuales, pues el estigma del trabajo sexual contribuye a la discriminación y a la marginación de quienes se dedican a él, entre ellos mujeres, travestis, hombres gays, etc. Pero, convencida de criminalizar, lo único que hace es exponer a las y los trabajadores sexuales a mayores riesgos, amnistía declaró que el derecho penal no es la respuesta. No se trata de castigar, no se trata de meter a la cárcel, no se trata más que de cambiar las condiciones. Si no nos gusta el cojo sexual, cambiemos los salarios y paguemosle a las empleadas del hogar lo que se les paga a las empleadas, a las trabajadoras sexuales. Entonces, no cerremos fuentes de trabajo, abramos más fuentes de trabajo con salarios competitivos y a lo mejor algunas mujeres preferían hacer esos trabajos. Amnistía también dijo que los estados, los gobiernos, deben tomar medidas adecuadas para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas y para que ninguna persona se inicie en el trabajo sexual en contra de su voluntad ni se vea obligada a depender del trabajo sexual como el único medio de supervivencia. Y además, que todas las personas que se dedican a esta actividad puedan abandonarla cuando lo deseen. Y dada la conmoción que causó esta declaración, Amnistía tuvo que dar muchísimas explicaciones. Y para aclarar su postura, uso un documento que ustedes si se meten en internet y ponen Amnistía Internacional, trabajo sexual, se llama Preguntas y Respuestas. Una de las preguntas es ¿cuál es la diferencia entre legalización y despenalización del comercio sexual? ¿Por qué no pide Amnistía Internacional que se legalice el trabajo sexual? Y lo que responde Amnistía es que la despenalización del trabajo sexual significa que los trabajadores y las trabajadoras sexuales ya no infilen la ley por realizar trabajo sexual. No se ven obligados a vivir fuera de la ley y hay un mayor espacio para proteger sus derechos humanos. Si se legaliza el trabajo sexual, eso significa que el Estado formula leyes y políticas muy específicas que van a regular formalmente dicho trabajo. Y esto puede dar lugar a un sistema en el que muchos trabajadores y trabajadoras sexuales, a menudo los más marginados, los que realizan su trabajo en la calle, estén actuando fuera de estas normas que pone el gobierno y sigan sufriendo criminalización. La despenalización pone en las manos de los trabajadores y de las trabajadoras un mayor control para actuar de manera independiente, autoorganizarse operativas informales y para controlar su propio entorno de trabajo, de una forma que a veces la legalización con frecuencia no lo permite. Y señala, y les voy a leer textual, lo que dice aquí. Existen leyes excesivamente amplias como las que prohíben promover la prostitución o regentear burdeles que se utilizan a menudo contra trabajadores y trabajadoras sexuales y criminalizan las acciones que emprenden para tratar de mantenerse a salvo. Por ejemplo, en muchos países, si dos trabajadores o trabajadoras sexuales rentan un espacio, trabajan juntos por motivos de seguridad, se considera que forman un burdel. La política de amnistía internacional pide que las leyes se orienten para abordar los casos de explotación, abuso y trata en lugar de establecer delitos de carácter muy general que criminalizan a los trabajadores y a las trabajadoras sexuales y ponen en peligro su vida. Hasta ahí es la cita de amnistía y eso es precisamente lo que ocurre en México. Tres compañeras trabajadoras sexuales deciden rentar un departamento y a la que firme el contrato la pueden acusar de Lenona y meterla a la cárcel. Si en ese departamento ella le pide a su hermano, a su primo, a su papá, pues que esté ahí por si llega un cliente loquito, ¿verdad? Y de repente la quiere ahorcar y ella pega un grito, ¿no? Esa persona va a ser acusada de cómplice del homicidio. Entonces, lo que dice, y devuelvo a retomar el texto de amnistía, cuando los trabajadores y las trabajadoras sexuales dejan de ser vistos y de ser tratados como delincuentes o como cómplices, corren menos riesgos de sufrir tácticas policiales agresivas y pueden exigir protección y mejores relaciones con la policía. La despenalización les devuelve sus derechos a los trabajadores y a las trabajadoras y los convierte en agentes libres. Hasta ahí la cita. Ha sido importantísimo que Amnistía Internacional aborde esta problemática desde una perspectiva de defensa de los derechos de las personas que trabajan en el comercio sexual. En México, en un contexto donde se está mezclando cuando se habla de comercio sexual con trata y donde además se alienta un pánico moral, ahorita voy a entrar a explicar qué es esto del pánico moral, resulta obvio que requerimos, además de una decidida y constante defensa de los derechos humanos, civiles y laborales de quienes se dedican al trabajo sexual, también requerimos una nueva conceptualización sobre qué es lenocinio, qué es eso de sacar provecho del trabajo sexual de una persona. En México existen lenones y lenonas de diversos rangos, los de las altas esferas que manejan los circuitos de artistas, de modelos, de vicanes, los de call girls, ¿verdad? Los, estas acompañantes para políticos y empresarios. En medio están los dueños de bares y de estéticas y más abajo están los dueños de los hoteles, los representantes de los puntos de comercio sexual, pero curiosamente las denuncias por lenocinio nunca tocan las altas esferas de la prostitución y para lo único que sirven es para controlar a las trabajadoras sexuales que necesitan trabajar acompañadas de amistades o de parientes. Es necesario que se acepten otras formas de organización del trabajo sexual para que el delito de lenocinio no se pueda aplicar contra las personas que acompañan a las trabajadoras. Que se diga lenocinio es cuando alguien se aprovecha y tiene encerrada una cosa similar a lo de la trata, ¿no? Pero no cuando yo invito a mi hermano, ¿verdad? o a mi amigo para que venga y me acompañe y me proteja. Nuevas formas de organización, reconocer que hay nuevas formas de organización del trabajo. El riesgo de trabajar solas es tan alto que muchas mujeres se ven obligadas a ser manejadas en los circuitos organizados de prostitución cuando ellas preferirían trabajar de manera independiente pero con personas de su confianza que las protejan. Por eso las trabajadoras sexuales independientes de la Ciudad de México exigen el reconocimiento de estas nuevas formas de organización del trabajo y dicen que el que se les reconocieran estas nuevas formas les permitiría no tener que dar tanto dinero a quienes las manejan en estos circuitos ¿verdad? Y la posibilidad de no solo estar en la calle que es un riesgo sino de poder empezar a trabajar en departamentos y en locales. En México fue Uruchurto que decidió cerrar con las llamadas casa de citas burdeles y prostitución que existían también por un tema moralista ¿verdad? Cuando hizo el cinturón del vicio que nos separaba del Estado de México y a partir de Uruchurto se prohibió el trabajo sexual adentro de locales ¿no? Es decir de hoteles y ahí fue el gran negocio de los hoteleros pero ya no en departamentos o en casa de cita. Abrir de nuevo formas de trabajo en locales y departamentos como ocurre en muchísimos países en Europa traería un disenso de la prostitución callejera lo cual no solo beneficiaría a las propias trabajadoras sino también a los vecinos hay muchísimos vecinos que se sienten muy incómodos cuando hay trabajadoras cerca de una escuela o en frente de su casa y llegan y se hace ahí la negociación y todo entonces evidentemente habría una serie de ventajas si modificáramos conceptualmente nuestras ideas sobre comercio sexual. Ahora ¿qué está pasando en nuestro país? No sé si se han fijado cómo en los medios de comunicación circula un discurso que representa a todas las trabajadoras sexuales como víctimas que tienen que ser rescatadas del infierno de la prostitución y no obstante la fuerza que ha cobrado dicho discurso entre funcionarios públicos y entre distintos integrantes de la sociedad aquí en la Ciudad de México un grupo independiente de trabajadoras y trabajadoras sexuales logró hace dos años introducir una regulación muy importante acompañada además discursivamente de este concepto de trabajo sexual luego de más de 12 años de estar insistiendo que el gobierno de la Ciudad de México las reconociera como trabajadoras no asalariadas en la Ley Federal del Trabajo hay un artículo que es el trabajador no asalariado que no tiene un patrón fijo sino que vende sus servicios en la calle entonces hay 15 categorías los limpiabotas los lavacoches los mariachis los que venden jugos o sea tú pones tu negocio en la calle no tienes un patrón ¿verdad? estás en vía pública y entonces pides tu licencia de trabajador no asalariado bueno un grupo de trabajadores y trabajadoras sexuales pidió esta licencia y tiro por viaje que la pedían tiro por viaje que les decían que no que no que no que no y hace dos años con la coincidencia de que en ese momento una feminista estaba en la Secretaría del Trabajo Patricia Mercado les dijo pues sí y reconoció a este grupo de trabajadores y trabajadoras como trabajadores no asalariados y el gobierno les da una licencia y esa licencia les dan una credencial y con esta credencial las trabajadoras pueden hacer un chorro de cosas pueden empezar a pedir otro tipo de derechos pueden abrir una cuenta de banco y donde los ingresos que meten ya no van a ser ilegítimos digamos de la venta de droga ¿no? bueno ¿de dónde trae usted su dinero? pues de algunas cositas sabrosas que yo hago por ahí no pues no a ver usted tiene que demostrar sus ingresos ¿no? con la tarjeta además pueden enfrentar los operativos que la absurda fiscal antitrata que tiene el gobierno de la Ciudad de México hace que llega a los antros y agarra a las mujeres y dice a ver todas las mujeres son víctimas vénganse para acá y la que dice oiga yo no soy víctima entonces eres cómplice en cambio si tienes tu credencial tú puedes decir no ni víctima ni cómplice trabajadora sexual ¿no? entonces no voy a analizar aquí con detalle este triunfo político porque fue un triunfo político que les costó 12 años a este grupo y que va a tener beneficios para toda trabajadora independiente que quiera ir a sacar su credencial sino que lo que quiero subrayar aquí es un cambio discursivo que supuso que ellas se reconocieran a sí mismas como trabajadoras sexuales y me gustaría hacer referencia a que la primer persona en la Ciudad de México que reconoció que las trabajadoras sexuales eran trabajadoras fue el doctor de la barrera en 1994 cuando él era el de derechos humanos ombudsman era pero ahora eres nada más defensor de los derechos humanos ¿no? cuando era el ombudsman en 1994 él hizo ¿cómo se llamaba lo que hizo? ¿un qué? un centro de apoyo pero no pero en 1994 hiciste la declaración ¿cómo se llama esa declaración? luego hiciste el CAIS pero eso se dice de alguna manera la recomendación hizo una recomendación para que se tratara y usó el término sexoservidoras y sexoservidores y fue importantísimo porque implicó que desde la instancia que protege los derechos humanos en la Ciudad de México había un reconocimiento a que eso era un trabajo y en 1998 hizo un centro de atención integral y servicios a las trabajadoras y trabajadoras sexuales donde se daba orientación psicológica se les terminaba la primaria la secundaria lo que tuvieran ¿no? es decir ha habido desde entonces con ciertos personajes de la política de la Ciudad de México esfuerzos por quitar el estigma y darle legitimidad a este oficio más antiguo del mundo ¿no? pero aunque en la Ciudad de México la obtención de estas credenciales de las trabajadoras no asalariadas ha abierto una vía distinta para empezar a pensar el comercio sexual también resulta significativo que persista una división entre el público en general entre las firmas feministas en la misma universidad de un lado están las personas que insisten en la explotación y la coerción mientras que del otro lado nos encontramos quienes pensamos que hay múltiples formas de comercio sexual que puede haber decisión y que puede haber explotación que puede haber autonomía para ciertos aspectos y que puede haber coerción para otros hay personas que argumentan que ninguna mujer elige prostituirse que siempre son engañadas o orilladas por traumas infantiles de abuso sexual otras aseguramos que la mayoría lleva a cabo un análisis del panorama laboral y toma la opción de un ingreso superior a las demás posibilidades que están a su alcance en este caso elegir no supone optar entre dos cosas equiparables o sea voy a ganar dos mil pesos al día limpiando excusados y voy a ganar dos mil pesos al día de trabajo sexual no 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 voy a ganar salario mínimo de setenta pesos al día limpiando excusados y voy a ganar dos mil pesos al día en el trabajo sexual entonces es elegir el menor de los males entonces les hablaba yo de este término pánico social porque yo he visto como en los periódicos y yo voy mucho en el coche y yo veo la radio no todo el tiempo se está hablando de las víctimas las víctimas de trata y tuvieron las víctimas de trata indudablemente la trata existe es un delito grave hay que hacer estrategias inteligentes y no ir a los antros a detener a las teboleras o a las meseras verdad es decir hay como otro tipo de estrategias que se tendrían que hacer y lo que hace el pánico moral es que va mezclando la palabra comercio sexual o prostitución con la palabra trata a formas en que de repente ya son lo mismo y lo que hace también es pone una cortina de humo sobre las condiciones estructurales que impulsan a las mujeres pobres al trabajo sexual al mismo tiempo que respalda posiciones puritanas sobre el sexo requerimos hoy una perspectiva crítica sobre la trata que que diga ok hay trata de personas pero no solo para el trabajo sexual para la maquila para otro tipo de trabajo también y esas no nos escandalizan yo nunca he oído o he visto un periódico como estos que hablan esclavas sexuales fueron encontradas en un antro en no sé dónde las fábricas donde tienen esclavas laborales ¿verdad? no implican como que la prensa prefiere hablar lo amarillista tiene que ver con el sexo y no con el trabajo entonces hay quienes plantean y creo que eso es uno de los temas importantes en la defensa de los derechos humanos ¿no? que hay que definir formas más seguras para que se lleve a cabo el comercio sexual que pongan menos en riesgo a las trabajadoras sobre todo a las más pobres ya sabemos que a las chicas universitarias que llegan con su coche a cenar al restaurante con el empresario japonés pues difícilmente las va a detener un judicial ¿no? y el asunto es cómo esta confusión entre comercio sexo trata dificulta la elaboración de políticas públicas y de soluciones de intervención del gobierno en este campo del comercio sexual digamos la la reivindicación de este grupo de trabajadoras se llaman ángeles en busca de la de la libertad y otro que se llama mujeres libres la reivindicación de ser reconocidas como trabajadoras no asalariadas introdujo además la exigencia de servicios de salud de educación y de capacitación que acompañen a los derechos laborales ok gobierno ya me reconoces como una trabajadora no asalariada pues a otros trabajadores no asalariados les estás dando crédito para la vivienda les estás a mí también me lo tienes que dar o sea cómo el tema de los derechos y de ir ampliando los derechos a partir de reconocer el tema del trabajo ha sido tan tan importante el pánico social ha sido alentado por esta postura conservadora abolicionista y también por personas muy decentes personas de veras hasta me caen bien algunas que están convencidas que es un horror la prostitución muchas de ellas han hecho trabajo de rescate de víctimas y evidentemente si tú rescatas una víctima de trata te quedas traumada para toda la vida del horror que eso puede ser pero pero confunden ¿no? entonces está muy bien que hagan su trabajo de rescate de víctimas de trata pero no que piensen que toda mujer que está en el comercio sexual es víctima eso me parece que es así como muy muy importante y digamos el activismo antiprostitución el que ahorita haya muchos grupos que en vez de decir vamos en contra de la trata estén diciendo vamos en contra de la prostitución o de la explotación sexual es un pánico moral contemporáneo ¿no? que lo caracterizan dos elementos por un lado es muy irracional y por un otro lado es muy conservador y eso hace que una batalla legítima e indispensable contra la trata se traduzca en declaraciones amarillistas ¿no? en operativos policíacos ustedes saben que el gobierno de Estados Unidos da un premio a la policía que rescate más víctimas de trata entonces claro nuestros policías no se caracterizan por hacer una muy buena investigación y por tener métodos buenos entonces lo que van es van y juntan y agarran a las que pueden ¿verdad? y entonces llenan sus listas de que hemos rescatado a tantas mujeres ¿no? y yo creo que lo que les estoy tratando de transmitir quería ver cómo iba con el tiempo es que a nadie me sirve ver este fenómeno tan complejo como el del comercio sexual en blanco y negro y decir estas son víctimas y este o agarrar y decir no todas son como las chicas universitarias no es muy complicado cuentan las clases sociales cuentan si vienes de otro estado de la república cuentan muchísimas cosas es un verdadero una verdadera madeja de circunstancias que no se aclaran diciendo blanco y negro y por eso digamos cuando las personas dicen que el trabajo sexual puede ser una opción elegida porque es muy empoderante ganar dinero porque es muy liberador de repente salirte de un lugar en donde te trataban muy mal y venirte a una ciudad y disque liberarte ¿no? pues tienen razón pero también es cierto cuando la gente dice que hay una precaria sobrevivencia que hay muchas mujeres que viven su situación con culpa o con vergüenza yo pienso ¿cómo andamos de tiempo? andamos bien bien todavía tengo cinco ¿sí? cinco páginas está bien bueno o sea al mismo tiempo que existe el problema de una trata aberrante y criminal con mujeres secuestradas y engañadas también existe un comercio donde las mujeres entran y salen libremente y donde algunas llegan a hacerse un capital llegan a impulsar a otros miembros de la familia incluso llegan a casarse es decir quienes sostienen que el trabajo es un trabajo que ofrece ventajas económicas tienen razón pero no en todos los casos y quienes declaran que la prostitución es violencia contra las mujeres también tienen razón pero no en todos los casos ocurre esto en el mundo de la industria del sexo con los padrotes y con las madrotas que funcionan como empresarios ocurre lo mismo hay buenos empresarios y hay malos empresarios y lo mismo ocurre con los clientes hay buenos clientes los decentes los amables los que les traen el regalito y hay los violentos los drogados los que las golpean por eso con una complejidad así no podemos caer en digamos reglas de que todo es bueno o todo es malo y además al igual que en cualquier empleo oficio o profesión del trabajo sexual se extrae plusvalía solo que la explotación de una actividad de servicios que se encuentra al margen de la regulación laboral es fácil que se dé sin derechos laborales y con estilos o con formas que generen violencia o exclusión por eso cuando la gente habla de explotación sexual yo me fui a buscar la declaración que tiene Naciones Unidas en su modelo integral de intervención contra la trata sexual de mujeres y niñas y ellos aclaran y dicen textual la explotación de la prostitución que se da cuando el dinero ganado mediante la prostitución llega a manos de cualquier persona que no sea la que se prostituye y esta explotación es intrínsecamente abusiva y análoga a la esclavitud pero ese no suele ser el caso de las trabajadoras sexuales que se quedan con un porcentaje de su trabajo a veces el 25 o a veces el 50% es decir el día que estuvimos en el taller para distinguir trabajo sexual y trata con medios de comunicación llegó la fiscal antitrata la licenciada Juana Camila Bautista y nos contó que había en un antro en Iztapalapa lo había cerrado porque las chicas que daban servicio sexual el dueño del antro cobraba tres mil pesos y a la chica solo le dejaban mil pesos la tercera parte la chica se echaba cinco servicios en una noche se echaba cinco mil pesos y le quitaron ese trabajo y yo me preguntaba yo como profesora no me quedo con la tercera parte de lo que produzco que cajera que vendedora se queda con la tercera parte del producto que está de alguna manera trabajando entonces esta idea de explotación es parte de este lenguaje del pánico social yo cuando entrevisté a una trabajadora de la Merced y le dije bueno pero ¿cómo ves el tema de la explotación sexual? me decía explotada cuando trabajaba en una empresa de estas de outsourcing de limpieza de oficina ocho horas al día para ganar setenta pesos aquí en unas horas yo me echo quinientos pesos ¿de qué explotación me estás hablando? entonces evidentemente la compra y venta de servicios sexuales está vinculada con la precariedad laboral y esta precariedad laboral más que un fenómeno transitorio ya es una condición estructural del capitalismo por eso a mí siempre me llama la atención la preocupación escandalizada ante la explotación sexual de las trabajadoras sexuales y la indiferencia por la explotación de las obreras las empleadas del hogar las enfermeras las taquilleras las meseras la de la maquila las barrenderas etcétera 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 tantas trabajadoras que son explotadas y yo no veo así como lo veo en el campo del comercio sexual coaliciones entre las feministas y los puritanos que quieren rescatar a las trabajadoras sexuales y nadie está pensando en rescatar a las mujeres que están encerradas haciendo maquila en su casa mientras los niños están ahí alrededor como ocurre en muchos lugares ahí por Chalco entonces frente al contexto de pobreza y de desempleo que orilla a muchas mujeres al trabajo sexual habría que buscar estrategias redistributivas en lo material y exigir más y mejores trabajos en lugar de rescatarlas con operativos policíacos y dejarlas sin el ingreso con el que estaban yo creo que el énfasis en lo laboral y por eso regreso al principio de la importancia de defender sus derechos laborales hay una filósofa que se llama Marta Nussbaum que dice que si una mujer con muchas opciones laborales si una mujer con una carrera terminada elige la prostitución eso no nos debería de preocupar es la ausencia de opciones para las mujeres pobres las que convierten a la prostitución en la única alternativa posible y eso es lo verdaderamente preocupante el punto que plantea ella es que la prostitución se tiene que entender como la falta de oportunidades laborales de las mujeres de escasos recursos y por eso ellas no pueden tener control sobre sus condiciones de empleo y digamos ella también critica y yo sigo esa crítica a las feministas que están preocupadas porque dicen que eso es un trabajo que degrada que degrada la dignidad de la mujer y ahí yo vería el tema de la doble moral ¿por qué usar el cuerpo? ¿por qué la carnalidad y el sexo no degrada a los clientes? solo degrada a la que venden o al que compran o sea si el sexo es degradante siempre que hay dinero es degradante o es el intercambiar servicios sexuales por algo que no sea amor es degradante o placer o sea hay toda una discusión allá atrás sobre lo degradante o lo no degradante que me parece súper interesante de dar ahora no es que yo piense que el trabajo sexual es como cualquier otro trabajo tiene un estigma no es lo mismo decir mi mamá es mesera a decir mi mamá es puta ¿no? entonces es decir creo que el defenderlo como un trabajo no nos debe de llevar a plantear que es como cualquier trabajo hay una economista que se llama Deborah Sats que dice que hay mercados inocentes y mercados nocivos el mercado inocente es el de las verduras tú puedes andar merdiendo verduras y ya pero ella dice y es bien interesante que hay mercados que producen efectos y el mercado del comercio sexual produce en los hombres y en las mujeres en las normas sociales y en el significado que imprime a las relaciones entre los dos una pauta de desigualdad sexista y contribuye a la percepción de las mujeres como si fueran objetos sexuales o como seres socialmente inferiores a los hombres pero lo interesante es que este economista que dice aguas con los mercados nocivos dice aunque los mercados nocivos tienen efectos importantes en quienes somos y en el tipo de sociedad que desarrollamos prohibirlos no es siempre la mejor respuesta al contrario si no se resuelven las circunstancias socioeconómicas que llevan al comercio sexual prohibirlo o intentar erradicarlo hundiría o marginaría aún más a quienes se dedican a vender servicios sexuales entonces vemos que entre la complejidad está reconocerlo como un trabajo y entender que es un trabajo distinto de los demás trabajos porque tiene un estigma que no tiene las condiciones para que se pueda hacer ese trabajo con seguridad que eso implica retipificar lenocinio en el código penal significa limpiar la ley general de trata de la cantidad de ambigüedades y de malos definiciones que tiene adentro y también se trata de dar un debate público y en ese sentido agradezco mucho al doctor de la barrera darme la oportunidad de venir con ustedes y ahorita los voy a escuchar y vamos a contestar preguntas sobre cómo pensamos el comercio sexual por qué hay personas que quieren rescatar a las mujeres pero nadie está pensando en subir los salarios de los otros trabajos de las mujeres cómo hay una vinculación la pregunta es por qué el trabajo sexual es el trabajo mejor pagado al que pueden acceder muchas mujeres y por qué esa pregunta no tiene importancia en la discusión económica de nuestro país me gustaría preguntarle a Bideodalay por qué el trabajo sexual si produce o no produce esto en la cuenta pública o sea cómo lo consideran porque es un trabajo en donde están metidos cientos de miles de personas en México y que además están siendo un campo de intervención policíaca y judicial donde se están violando los derechos humanos de muchas de ellas y finalmente a mí también me preocupa algo que está pasando con un sector del feminismo y que tiene que ver con dar un giro hacia lo punitivo es que hay que meter a los hombres a la cárcel es que hay que castigar a los clientes es que el tema prostituyente el hombre prostituyente ¿no? entonces veo como que a las mujeres las ven como víctimas y a los hombres como victimarios creo que es mucho más compleja la situación pero además que la opción está siendo más cárcel más penas más castigo en vez de apostar por un tipo de intervención simbólica educativa de prevención de libertad sexual de educación sexual ¿no? hay una feminista que me gusta mucho que se llama Nancy Fraser que dice que se ha dado en los últimos años una amistad peligrosa del movimiento feminista con el estado capitalista neoliberal dice con una visión muy lejana con las cuales empezó el feminismo hablando de una igualdad para todos y cuando veo que en estas campañas contra el comercio sexual se ve que la mayor amenaza es la sexualidad masculina y las instituciones patriarcales y que lo que hay que hacer es meter a todos esos hombres a la cárcel me preocupa muchísimo que no estemos pudiendo pensar como ocurrió entre los antiguos mexicanos en donde las alegres porque así se llamaba a las trabajadoras sexuales las alegres que andaban por la calle ligando y no tenían un lugar especial no había una zona roja no había nada algunas eran sacerdotisas tenían un estatuto distinto entonces ¿cuánto hemos perdido de una vivencia más sana y más abierta de la sexualidad y como en este momento estamos enfrascados en una disputa que a mí me parece que es una disputa equivocada de pensar que hay que acabar con el comercio sexual porque así se acaba con la trata no, tenemos que acabar con la trata con toda una campaña bien enfocada hacia la trata y sobre todo recomponiendo el muy deteriorado tejido social que tenemos y eso también va a implicar temas económicos de redistribución y todo pero mientras tanto a nuestras trabajadoras y trabajadores sexuales y a los más pobres no a los que van a los hoteles de Polanco y cobran cinco mil dólares una noche sino las que en la merced cobran cien pesos un rato hay que tratar de darles un marco de respeto a sus derechos laborales y humanos muchas gracias aplausos 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 tengo tengo la seguridad de que de que muchos de los asistentes que tenían una visión una cierta visión sobre sobre el tema después de escuchar a Marta Lamas, por lo menos se están revisando ya en este momento o aún antes, mientras la escuchábamos, sus puntos de vista. Siempre que se tiene el privilegio de escuchar o de leer a Marta Lamas, uno tiene que pensar de una manera que vada los lugares comunes, que vada la pereza mental que nos impide razonar. Uno tiene que profundizar en los temas para tomar una postura al respecto. Y este es un asunto muy importante, porque tiene que ver con derechos humanos de un sector de la población muy vulnerable en muchos casos, estigmatizado. Hace poco escuchaba una declaración de la fiscal antitrata del Estado de México. En la que para mi sorpresa decía, bueno, aún aquellas mujeres que se dedican a la prostitución diciendo que es con su pleno consentimiento, no se han dado cuenta de que son víctimas. Es decir, son víctimas a pesar de su propia opinión y a pesar de que ellas declaran que esta fue una libre opción. Bueno, hay una cantidad enorme de preguntas para Marta, que nos hablaba hace un momento de la explotación laboral en muchos ámbitos y de ninguna manera quiero explotarla. Entonces, que ya, Marta, tú responde las que gustes. Según yo iba a separarlas así por temas, en ese proceso estoy. Voy a agarrar las más significativas, no porque las otras no sean importantes, pero de alguna manera están vinculadas, ¿no? Bueno, a ver, las autoridades, esto es sobre las autoridades, esto es sobre las autoridades. Esto. 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 Esto tiene que ir juntos. A ver. A ver, voy a empezar con estas que tengo aquí y luego sigo con esas, si no va a ser mucho. Voy a leer tres preguntas y voy a hacer una respuesta para las tres. ¿Qué opinión le merece el operativo para llevar al juez cívico a trabajadoras sexuales hecho por Arne Ausdenruten en la delegación Miguel Hidalgo y transmitido por Periscope? En México, las recomendaciones no obligan a las autoridades a actuar de la forma en que la recomendación ha sido formulada. Entonces, ¿cuál sería la forma adecuada para que se otorgue a los gobernadores a realizar dicha recomendación? Porque de lo contrario, todo el estudio que ha hecho en este caso Amnistía Internacional quedaría en el aire. En la Ciudad de México, ¿qué organismos específicos son los encargados de analizar, para atender y de alguna manera revertir la situación normalizada de exclusión en que se encuentra el trabajo sexual hoy en día? Miren, México cambió, la Ciudad de México cambió su código penal en el 2007 y lo cambió influido por este documento de Palermo. Entonces, en este momento, la ley federal, el código penal federal, solo dice que el enocinio es lo que una persona abuse de alguien de menos de 18 años y sin su consentimiento. En cambio, para el Instituto Federal ya trae la palabra explotación y ya está mucho más amplia. Entonces, tenemos primero una contradicción legal entre la ley general de trata y nuestro código. Dijo, hay cosas que yo como abogada no les puedo explicar. Le traje a Luis justamente el análisis que hizo la Cátedra de Trata. Entonces, necesitamos que grupos organizados presionen en la Cámara de Diputados de que hay que hacer una revisión de la ley de trata porque está llena de incongruencias jurídicas. Ahora, sobre las autoridades. Las autoridades. La Ciudad de México sacó esta ley de cultura cívica, en donde uno de los artículos de la ley de cultura cívica es que si los vecinos protestan por la presencia de trabajadoras sexuales, se las tiene que remitir a un juez. Hace dos años, cuando las trabajadoras ganaron su licencia, su credencial de trabajadora no asalariada, la jueza que hizo la resolución también habló de este artículo y dijo que la Asamblea Legislativa lo tiene que quitar porque es anticonstitucional, que no puede estar al arbitrio de los vecinos la forma de trabajo de un grupo. La Asamblea no ha hecho nada, es decir, no ha seguido la resolución de la jueza. Esto se dio muy poco a conocer, entonces tampoco ha habido protesta ciudadana, pero evidentemente necesitamos los que apoyen a Morena, los que apoyen al PRI, los que apoyen al PAN, los que apoyen al PRD, ¿verdad? Cada uno a sus representantes de esos partidos decirles, oye, hay una resolución de una jueza que dice que ese artículo que creo que es el 14 de la Ley de Cultura Cívica tiene que salir porque es anticonstitucional. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un desfase entre, por un lado, la realidad social, cómo están escritas las leyes y la resolución de una jueza, que es una jueza federal, que ya fue de segundo circuito, primer circuito, una cosa así, que fue la que hizo que el trabajo sexual en la calle fuera considerado trabajo no asalariado. Pero también considero eso. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo soy de las que creo que hay que protestar todo el tiempo, protestar, difundir, hacer debate público, presionar, ¿no? Entonces, evidentemente que ahí hay muchísimo que hacer y también que las propias trabajadoras sexuales, muchas de las independientes que ya están informadas, puedan usar esa resolución para ampararse. Ahora estamos viendo la posibilidad de que haya amparos gratuitos, el amparo chilango con la nueva constitución, para que la gente se pueda amparar sin necesidad de ir con un abogado. Y la idea sí sería que se acercaran a los grupos que hacen trabajo de acompañamiento político, como brigada callejera, por ejemplo, pero hay varios, yo conozco a brigada y con ese es con el que trabajo, para que cuando las detengan o haya algún tipo de conflicto puedan decir, oigan, aquí hay una resolución de una juez y yo me amparo, porque lo que está haciendo ahorita la policía del gobierno de la Ciudad de México está mal. Lo que está haciendo la fiscal antetrata está mal. O sea, esos operativos, que además había otra pregunta que me decía de las teiboleras, aquí está. ¿Por qué tanta hazaña contra los table dance en el DF? Si no en todo se aplica la prostitución, ¿dónde quedan los derechos de las bailarinas exóticas? Claro, o sea, además no todas las teiboleras son trabajadoras sexuales. Y sí están yendo por un tema puritano en contra de los table dance, ¿no? También, a ver, estos eran los que ya había visto por acá. Luego, habían estos acá. Ay, Dios mío. Esto, ¿qué se necesita para hacer o qué hace falta para profundizar en el tema del comercio sexual en relación con los derechos humanos en México? Hace falta mucho. Para empezar, apoyen a Amnistía Internacional aquí en México. Amnistía va a empezar ahora a hacer una campaña también. Y claro, ya fueron algunos grupos abolicionistas a pararse enfrente de las oficinas de Amnistía con leteros que dicen ustedes son padrotes y madrotas. O sea, es no entender la preocupación verdaderamente honesta por los derechos de los y de las trabajadoras, ¿no? Dice, en el oficio más antiguo del mundo, ¿cómo la ley podría generar un equilibrio entre la prostitución con consentimiento y las que son obligadas a hacerlo? ¿Será posible un equilibrio? Pues si no hay equilibrio en nada, yo no creo que pueda haber equilibrio en el trabajo sexo. No hay equilibrio en nada en nuestro país. Entonces, lo que hay que hacer es que haya marcos más justos y donde los derechos de las personas sean exigibles y haya acceso a la justicia. Yo no creo que con una varita mágica vayamos a resolver un problema así. Es un problema de opciones laborales, es un problema de pobreza, es un problema de injusticia. Y entonces, digamos, si la ley se tiene que reformular, la ley es un gran instrumento para poner orden y se tiene que reformular, pero la ley no se va a reformular mientras no haya una sociedad que pida que se reformule la ley. Porque las cuatro o cinco veces que ha habido iniciativas en la Asamblea Legislativa para cambiar la legislación con comercio sexual, los propios diputados y diputadas se sacan de onda porque vienen las abolicionistas y los acusan. Es que ustedes lo están haciendo porque son unos padrotes. Y pues a nadie le gusta que le digan padrota. A mí también me han dicho madrota, pero bueno, a mí me vale lo que me dicen. Entonces, ya me han dicho feminista. Pero no es fácil, es muy complicado, pero sí es muy importante tener una ley que funcione y una ley que, digamos, a partir de la Constitución, porque tanto los operativos y todas las que se están pasando son anticonstitucionales. Entonces, ahorita que estamos en el proceso de redactar el borrador de la Constitución que en algún momento va a votar el constituyente aquí en la Ciudad de México, pues sí tiene que estar ahí metido el tema del artículo quinto del derecho al trabajo. ¿Cuál es su opinión sobre el Rocio Orozco con su movimiento de combate a la trata de personas? Yo creo que es una mujer que tiene buenas intenciones y que realmente está viendo todo como trata y creo que se equivoca en ese sentido. Yo no la conozco, no me he metido, yo no me meto en el tema de trata. El tema de trata es un tema gravísimo, es un delito. Yo hago otro tipo de cosas. Yo estoy con trabajadoras sexuales, pero no con víctimas de trata. Entonces, me imagino que quien trabaja con víctimas de trata, pues de repente como que se le votan. A mí esa es la impresión que me da. ¿Qué sucede cuando una mujer quiere entrar como sexoservidora en la calle, pero las demás mujeres no la dejan entrar con el pretexto de que ahí son muchas? Bueno, este es uno de los temas de cómo alguien que quiere hacer trabajo sexual no tiene las condiciones para hacerlo con igualdad y con seguridad en nuestro país. Aquí hay un tema, no es que las demás mujeres no la dejen, no lo dejan las mafias que controlan, los que controlan el territorio, el punto, el punto que está tolerado por la delegación, ¿no? Tú no puedes pararte en cualquier calle de la Ciudad de México porque viene la policía y te quita. Tiene que haber este acuerdo previo que es un punto tolerado por la delegación. Por eso hay que luchar para que haya posibilidad de que haya casas de citas y que haya atención en departamentos como hay en otro tipo de sociedades, ¿no? Dice, si se reconoce internacionalmente que la mayoría de los padrotes o proxénetas son de origen de una población de Tlaxcala, ¿por qué no se hace una investigación formal? El tema de Tlaxcala es uno de los temas que más investigación tiene. Y fíjense cómo es interesante. Las veces que se ha tratado de meter a alguno de estos padrotes por la familia de la chica, la primera que lo defiende es la chica, porque el sistema de operación de estos padrotes es enamorar a las muchachas. Las enamoran y luego ya se las traen a la Ciudad de México, a otros estados de la República, ¿no? Y muchas siguen enamoradas del padrote. Entonces, ahí hay una reflexión sobre cómo el enamoramiento para muchas mujeres es el gancho, ¿no?, para una serie de cosas, ¿no? Pero sí, el caso de Tlaxcala es un caso bien interesante, en donde las propias familias, ¿no?, están involucradas en el proceso. Y en donde los chavitos estudian el oficio de padrote. Y hay maestros padrotes. Hay un libro del Inasipe sobre trata de personas en México con un artículo de Óscar Montiel, que es el que ha trabajado y el que ha estudiado todo el tema de los padrotes. Voy a seguir con estos otros. A ver. Y estos ya los había visto. Dice, ¿puedo reportar a la CNDH directamente maltrato o discriminación muy discreta hacia una trabajadora sexual hospitalizada? ¿Soy personal profesional de salud? Bueno, ella quiere, porque el problema de reportar maltrato y dar la cara de que es trabajadora sexual a veces les incomoda. Entonces, digo, yo creo que reportar, y no sería tanto a la CNDH, dependiendo si, ¿dónde está? Dice, soy personal profesional de salud. Si está en una institución de salud federal, como el Hospital de la Mujer, no depende del gobierno del DF, sino del sistema federal. Habría que ver, es complicado, habría que, si quiere, cuando termine la conferencia, hablamos porque, digamos, si la propia trabajadora está pidiendo que esta persona haga lo de discriminación, y habría que ver qué tipo de discriminación, ¿no? Luego, ¿podría problematizar y dar su punto de vista sobre el tema de la mercantilización de las relaciones sociales, particularmente de la sexualidad y del cuerpo, así como del trabajo sexual femenino dentro de la estructura lógica de género? Bueno, y de la dominación masculina, o sea, eso era lo que les decía con mercado nocivo, o sea, yo no me quiero meter al tema. A mí me parece que si viviéramos en un mundo así utópico, en que no hubiera explotación de ninguna laboral, que hubieran intercambios, ¿no? Yo produzco esto y necesito tal y voy y me dan… Pero bueno, vivimos en el capitalismo, es un horror. Y el capitalismo tiene un esquema en donde todo se vuelve mercancía. Entonces, yo la veo muy difícil, en 2016, que vayamos a acabar con el sistema capitalista. A lo mejor dentro de un siglo, dentro de 50 años, si es que todavía existe el planeta, pero dentro del capitalismo, con el tema de la mercancía, que las mujeres usen su cuerpo como una mercancía, como una forma de sobrevivencia, ¿qué quieren que les digan? No es una opción que yo he tenido que enfrentar en la vida, pero me parece que si es la opción de ellas, lo deberían de hacer sin violaciones, sin riesgos, con derechos y reconociendo solo como un trabajo. Eso es lo que pienso. Esto es una discusión teórica que no tiene que ver tanto con la plática. Sí está vinculada a la plática, pero me llevaría por otros caminos. Entonces, por eso no me voy a meter. Pero eso dice, ¿cuál sería su aportación a lograr un equilibrio entre lo irracional y conservador y la libertad que es necesario para una política sana de derechos sexuales? Bueno, yo creo que mientras la sexualidad siga siendo distinta para las mujeres que para los hombres, mientras exista la doble moral, mientras un hombre cuando se acuesta con una mujer se cuelga una medallita y en cambio nosotras tenemos que estar protegiendo nuestra reputación que no se sepa si nos acostamos o no porque vamos a ser vistas como unas fáciles o como unas putas, mientras la separación de decentes y putas funcione para las mujeres y no para los hombres, no hay mucho que hacer. A mí me encantó un movimiento que hicieron unas jóvenes del de Todas Somos Putas, que salieron a la calle reclamando, diciendo vamos a quitarles esa palabra. Si todas las mujeres dijéramos Todas Somos Putas, ya, ninguno es decente, Todas Somos Putas, entonces ya no nos podrían estar acusando de putas porque ya todas lo aceptamos, ¿no? Lo veo muy difícil, nadie quiere, ninguna de mis amigas quiere decir yo soy puta, yo sí lo digo, yo soy puta y no me pasa nada por decir que soy puta. Pero yo creo que hay que hacer intervenciones simbólicas, hay que hablar de estas cosas y hay que pensar por qué no tenemos en la escuela primaria educación sexual, que los niños sepan que masturbarse es rico y que no contagian y le hace daño a nadie y que en secundaria, aparte de biología, se hable del placer y que haya todo un tiempo con el deseo y que los chicos sepan que les va a entrar la calentura y que van a querer coger y que en vez de tener que hacerlo sordidamente y escondidas o a lo mejor como ocurre en la UNAM, en los prados de la UNAM, donde de repente podemos tener cine pornográfico, que haya hoteles, baratos o gratuitos para los chavos de secundaria y de prep, que le diéramos a la sexualidad otro estatutora. Sé que esto no es para mañana, esto es para dentro de 20 o 30 o 50 años, tenemos que empezar desde ahorita, pero no es para ahorita. Creo que hay que hablar mucho más de qué es una educación sexual sana y también creo que para mí una educación sana implica decir, uno coge por distintas razones, coge por ganas, coge por obligación, coge para conseguir algo y en el conseguir algo también está el dinero. Hay quienes quieren seguridad, matrimonio, un favor sexual, una promoción y otras son más honestas y dicen a tanto el rato. Entonces, hay muchas maneras de tener relaciones sexuales. Hay que reconocer todas esas maneras y tratar de que eso se dé de la manera menos dañina a los derechos humanos de los demás y a los de la persona con las que uno está teniendo la relación sexual. Aquí vuelven a hablar de lo de Tlaxcala y lo de Tenancingo y dice, aparte de la visión a favor de los derechos humanos y el feminismo, ¿qué representan las reformas realizadas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales? No, no me metan al tema de lo electoral en este momento, perdón, pero no. Tengo conocimiento de que existía un amparo resuelto. Sí, ese es el amparo de la juez Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Y sí, sí es verdad. Es del 31 de enero del 2014 y se consigue en internet el amparo. Es un amparo bien interesante en donde ella reivindica el trabajo sexual a partir del artículo quinto constitucional. Dice, y sí, ahí también se reconocen derechos laborales como formar un sindicato. Se acaba de formar hace menos de un mes el sindicato de trabajadoras del hogar. Y yo espero vivir para ver un sindicato de trabajadoras sexuales que existe en Uruguay, por ejemplo, con el Divino de Mójica, que sacó su sindicato de trabajadoras sexuales. A ver, aquí había otras preguntas. Ah, bueno, este dice, ¿no le parece que este enfoque, el propuesto por la Administración Internacional, trata solo de reconciliar el problema o acomodarlo en vez de trabajar para eliminarlo? ¿Por qué no se ponen las miras para emular al modelo sueco? Yo estoy totalmente en contra del modelo sueco. Voy a explicar por qué, en qué consiste. El modelo sueco, en 1999, se hace una ley donde se prohíbe el comercio sexual, con la salvedad de que a quienes se va a castigar es a los clientes y no a las trabajadoras sexuales. Entonces, si se encuentra que hay personas que están teniendo relaciones sexuales comerciales, se va a castigar al hombre y no se va a castigar a la mujer. Pero está prohibido, es ilegal. Esto va a producir varias cosas. Primero va a producir que una cantidad de hombres suecos se crucen a Noruega y Noruega, diez años después, va a usar ese mismo modelo. No así Dinamarca, que sigue con su modelo abierto. Y las trabajadoras se van a encontrar mucho más vulnerables porque los hombres les van a decir no, no, para que no nos cachen en un hotel, ven a mi casa. Y en las casas, sí, muchas veces las maltratan. Entonces, un grupo importante de trabajadoras sexuales suecas planteó que el criminalizar el trabajo las había puesto en una situación muchísimo más vulnerable a ellas. Entonces, a mí me parece que el mejor modelo de comercio sexual que hay es el que hay en Holanda, el que hay en Alemania, en donde el trabajo sexual es reconocido como un trabajo. En Amsterdam hay una estatua a la trabajadora sexual. Las trabajadoras sexuales tienen un estatuto distinto. Pagan impuestos, tienen pensión, tienen servicio. O sea, yo creo que prohibir las cosas nunca ayuda, las manda la clandestinidad. Prohibir la prostitución, prohibir la droga, prohibir lo que se prohíba. No, lo que tienes que hacer es cambiar las condiciones para que la gente ya no vaya pidiendo eso. En Dinamarca, por ejemplo, tienen un servicio sexual para personas con discapacidad física, y les consiguen terapeutas sexuales para que puedan tener una vida sexual. Y eso también es una forma de trabajo sexual. Entonces, a mí no me gusta el modelo sueco. También hay muchísimos escritos sobre el modelo sueco. Y es interesante que de los países escandinavos son tres, Suecia, Noruega, y creo que ahorita Islandia, que lo han asumido, mientras que Finlandia y Dinamarca, y ya me hice bola, son cinco o seis los países suecos. Malcom, ¿cuántos países suecos son? Bueno, no sé si ya se fue. Ya se fue. Bueno. Luego, al considerar el comercio sexual como oficio en el ámbito a que se refiere, ¿no sería pertinente plantear una cierta regulación para ejercerlo? ¿Para proteger a quien presta el servicio y al cliente? Claro, esto es lo que planteaba Amnistía Internacional, de por qué en vez de legalizar, se necesita despenalizar. Si tú, digamos, claro que va a tener reglamentos como las taquerías. Tú quieres poner una taquería, entonces tú sabes que tienes que tener ciertas condiciones de salud, tienes que tener a tus trabajadores dentro de la Ley Federal de Trabajo, les tienes que dar seguro social, pero tú no estás diciendo, cada taquero tiene que hacer cinco tacos de tal manera, y luego, o sea, no te metes al detalle. Entonces, claro que una regulación amplia tiene que haber, ¿no? En cuanto a las horas trabajadas, pero si tú dejas que la gente se autoorganice, que es mucho la petición de las trabajadoras ahorita independientes, que nos dejen que nos organicemos. Yo a lo mejor prefiero un día trabajar diez horas y luego tres días no venir a trabajar, ¿no? O sea, ahí hay toda una discusión súper interesante, pero sí hay una cierta regulación, que se reconozcan derechos, que se les dé seguridad social, que se paguen impuestos, toda esa parte muy bien. ¿Consideraría usted abuso o coerción el usar el enamoramiento o la relación de pareja para convencer a una persona? Pues claro, eso es trampa, ¿no? ¿Deberían de considerarse esos casos en la redacción de la ley? No lo sé. Digo, es muy difícil el tema del amor. Yo creo que lo importante es hacer una discusión de por qué el amor es la droga para las mujeres, ¿no? O sea, y que las lleva a ver a hacer cosas. Dice, ¿nos podría discutir si hay alguna experiencia de legalización en algún país? Dice, ah, no, claro, hay muchísimos, digamos, todos, hay todo un tema, además, que ha cambiado con el Internet. También la revista El Economist sacó hace rato el estudio, como ahora por Internet es bastante fácil conseguir parejas sexuales, ¿no? Hay muchos países que tienen en riesgo del comercio sexual, casi todos los países europeos. Incluso países con una tradición similar a la de católicos, como Francia, como Italia, como España, tienen permiso las chicas. Por ejemplo, en Italia hay una ley que en cada edificio de departamentos puede haber dos departamentos de gente que se dedica al trabajo sexual. Y la gente es muy discreta, nadie le anda gustando decirle a todos los demás a qué se dedica, pero pues entran hombres y, claro, no tienen que hacer escándalo, no hay borracheras, toda una serie de cosas, pero hay muchos países. El modelo de Amsterdam es súper interesante porque sí implica una protección a las trabajadoras. Las trabajadoras tienen en esas famosas vitrinas de Amsterdam y en su cuartito, un botón rojo toca a la policía y hay que llegar en menos de dos minutos, un policía. Si ella tiene un problema de que un cliente le saca un cuchillo o la quiera ahorcar o lo que sea. Y lo que tienen es que son trabajadoras voluntarias, se revisa que tengan en orden sus papeles. El tema del comercio sexual se cruza con el tema de la edificación. Hay muchas mujeres que migran, ¿no? Por ejemplo, de lo que eran los países del este, de Polonia, Rumanía y demás, que se fueron a Inglaterra. Entonces, claro, llegan, empiezan a trabajar ahí, empiezan a hacer dinero y empiezan a traer con coyotes ingleses y coyotes polacos y rumanos, pues a sus primas y a sus amigas porque les está yendo muy bien. Entonces, hay muchos fenómenos en torno al fenómeno del comercio sexual. Muchas de estas mujeres saben a lo que van, claramente, otras no lo saben. Hay mujeres que también les dicen que van a llegar a ser nanas o cocineras en una casa y que luego las meten a esto. Ahí es donde entra la cuestión de la trata, en el engaño, en la captación, ¿no? Que es muy distinto a llegar, digamos, sabiendo a qué te vas a dedicar, ¿no? Este ya lo vimos. ¿Qué pasa con los adolescentes que trabajan sexualmente a raíz de la pobreza? En este contexto están dañando, perdiendo los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. A ver, para mí una cosa es una niña y otra es un adolescente, ¿no? O sea, evidentemente que yo creo que está mal. Es decir, yo sí creo que si la ley te dice 18 años, deberían de tener 18 años. Ahora, todos sabemos que la edad de inicio de vida sexual de las niñas en México es entre los 14 y 15 años. Están iniciando su vida sexual. Entonces, no me extraña, no es que me guste, pero no me extraña que adolescentes de 14, 15, 16 años estén en el comercio sexual. No debería de ser así. De 16, 17, 18, que más o menos, digo, no me parece que sea muy grave. Probablemente ya han tenido relaciones sexuales. Son las condiciones en las que están trabajando. Es decir, que una muchacha de 16, 17 años tenga de repente un rollo y que cobre por eso, no es lo mismo que la tengan encerrada, que tenga que recibir a 50 clientes en un día. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Yo estoy, digamos, mi trabajo político es con trabajadoras independientes. Entonces, yo nunca he estado cerca del tema trata, cerca en el sentido de ver. En cambio, sí he visto lo que es el trabajo sexual. Y el trabajo sexual es un trabajo que tiene, para muchas mujeres, un lado lúdico y desmadroso. Y voy al ambiente y trabajo dos, tres horas y luego regreso a mi casa. Entonces, hay una idea del trabajo sexual como una sola forma y no. Hay trabajos flexibles, hay trabajos en buenas condiciones, en malas condiciones, hay trabajos con horarios que tú manejas, hay trabajos en que te encierran y tienes que dar servicio a quien se te ponga enfrente. Muchas de las chicas de la calle pueden, si un cliente no les gusta decir, no me voy contigo, otras lo tienen que hacer a fuerzas. En ese sentido, las de las estéticas y de los departamentos están mucho más obligadas a hacer lo que el cliente quiere, que las de las calles son más libres. O sea, hay muchísimas diferencias como para contestar así, nada más a rajatabla, pero en principio estoy en contra de la prostitución infantil. Me parece que sí hay que ser mayor de edad para hacer trabajo sexual. Sí también creo que la mayoría de edad se debería de bajar a los 16 años. Me parece que una mayoría de edad a los 18 es muy alto. Y que así como se acepta que a los 16 años trabajes en otras cosas, igual se debería de aceptar que en el trabajo sexual. Y luego, dice, ¿qué políticas específicas hay sobre la prevención y el tratamiento del VIH en estos trabajadores no asalariados? Hay mucho, o sea, yo me metí en el tema por CONACIDA en 1989, con el primer encuentro que hubo sobre el SIDA. Y a partir de la campaña que hizo CONACIDA, una de las cosas que son más impresionantes es que las amas de casa fieles a su marido tienen más SIDA que las trabajadoras sexuales. Eso no lo digo yo, lo dice SENCIDA y CONACIDA. O sea, no es el hacer trabajo sexual, sino si usas condón, si tú te previenes. Si tú eres una mujer monógama y crees en tu marido y le eres fiel, y no sabes si el señor anda de picos pardos, pues tú no le vas a decir a tu marido ponte condón porque va a decir, estás loca. Y al mismo tiempo tú no sabes lo que está haciendo tu marido. Entonces, por eso hay un número muchísimo más amplio de amas de casa infectadas con SIDA que de trabajadoras. Y de nada sirve, digamos, todo este tema de la cartilla de sanidad, de estar checando a las trabajadoras sexuales y a los clientes. Entonces, más bien es toda la población, todos somos cogelones, todos usemos métodos preventivos de las enfermedades infecciosas. Digo, estamos en un momento en donde hay enfermedades de transmisión sexual, pues seamos cuidadosos todos y no pensemos que es el colectivo de las trabajadoras sexuales y es el foco de infección. El foco de infección son más los clientes que las propias trabajadoras. A ver, estos de por acá. Bueno, este ya lo había visto. ¿Quiénes controlan el mercado del sexo en México? ¿Las ganancias a cuánto ascienden? ¿Y por qué el gobierno está tan limitado para combatir el problema? Pues porque no es legal. Si fuera legal en el sentido de las casas de SIDA y los burdeles, se podría… No hay una investigación en México. La OIT sacó una investigación de una persona que se apellida L.I.M. Lim y está en uno de los documentos de la OIT, pero era para el sueste asiático. Y a partir de ahí, y es un trabajo aburridísimo, todo con fórmulas económicas para tratar de sacar a cuánto equivale en el ingreso, se llama anual bruto, o como se llama, producto bruto, el trabajo sexual. Y hay bastante en estos países. Ahora, también entiendo que estos países, Tailandia, Hong Kong, todo eso, tienen mucho más abierto y legalizado el comercio sexual que lo que tenemos aquí en México. Yo, esto sí, en México. ¿Quiénes controlan el mercado del sexo? Empresarios buenos, empresarios malos y narcos. Ya ahorita los narcos están metidos en el tema del mercado sexual, y eso sí que es un problema. Y creo que ya eran todos. Los table dance, esto, esto. Ya nada más checamos que no deje yo a nadie sin su respuesta. Pues ya estuvo. Ah, lo de Arne y el Periscope. Bueno, me parece también una violación a los derechos humanos. Además, me encantó como una de las chicas le dijo, ¿y usted cómo sabe que yo soy trabajadora sexual? Yo estoy aquí parada. ¿Que no me puedo parar en la calle? Bueno, ahí, tenemos que hacer un trabajo con los delegados. Tenemos que verdaderamente dar a conocer la resolución de la jueza. Tenemos que cambiar la manera en que nosotras hablamos, sobre todo las mujeres. Entonces, yo tengo una larga historia de estar en grupos de mujeres, y no falla cuando alguna, pues el marido la deja por otra, y entonces es una pinche puta. No, espérate, no es una pinche puta. Te bajó al marido, que está muy mal, es una cabrona. Pero no digas que es una pinche puta, las putas son otra cosa. O sea, si entre las propias mujeres no cambiamos a hablar, y entendemos o que todas somos putas, o que ninguna es puta. Eso es todo. Gracias. Pues como lo dije antes de que iniciara Marta Lama su charla, siempre escuchar a Marta Lama es un enorme deleite intelectual, se aprende mucho y sobre todo nos hace pensar en temas que son muy relevantes para los derechos humanos, como el que ha tocado esta mañana. Quiero agradecer a su generosidad de estar aquí y quiero darles una mala noticia. Ayer, ayer apenas, después de las cinco de la tarde, Lorena Cruz, la presidenta del INMujeres, me avisó que no podría estar hoy por un contratiempo que se le presentó, les pido una disculpa yo a ustedes, y quien guste que se le devuelva la recuperación, con mucho gusto lo haremos. Mil gracias por su presencia y nos vemos mañana en punto de las diez. Gracias. 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 Gracias.